Música Cariño, ¿vienes a la mesa? Sí, dame solo un segundo Deja eso para luego, se va a enfriar la comida ¿Hielo? Ya estoy bien, ¿qué ha sido eso? No lo sé ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Yo! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay! ¡Ew! ¡Sí, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, por Dios! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 La casa da pena, pero menudas vistas. No vamos a necesitarlas. No, no llega a la red. Hay un generador. Vale. ¿Notas algo? No. 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 ¡Oh, pobrecillos! ¡Ah, qué tenéis! ¡Ah, qué tenéis! Hay combustible de sobra para el generador. Bien. Venía razón, Scott. Este sitio es increíble. Sí. No... no percibo nada. No. No, no, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es natural. Es casi la hora. El generador. No. Así está bien. Las tres en punto. Las tres en punto. Las tres en punto. ¿Holly? ¿Holly? Hay un hombre. ¿Puedes ver a alguien? Sí. ¿Dónde? Está. Está justo delante de mí. Está en la puerta. ¿Qué ocurre? Me ha mirado a los ojos. Está en el pasillo. Todavía capto algo, pero es muy leve. No, ya no hay nada. Ha sido increíble. Se ha ido. No, algo parece diferente. No estoy captando nada. No, el aire parece diferente. ¿Cómo que el aire parece diferente? No me hables como a una niña, Scott. No te hablo de ningún modo. Holly, no puedes soltar observaciones vagas sobre el aire y esperar que des saltos de alegría. Necesitamos hechos. Ya te vale. ¿Qué he dicho? Nada. No. ¿Qué he dicho? No. 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 No, no, no. ¿No me importa nada de lo que digo? Anoche vi a un hombre gigante abriéndose paso por la casa. Si no me crees, ¿por qué me pagas por estar aquí? Creo lo mismo que vosotros. Estaba aquí. Pero no tenemos nada concluyente. Solo una puerta que se abre y una luz que se mueve. Esas cámaras reaccionaron a algo. Algo se movió delante de los sensores. ¿Y qué más da? Mirad, lo siento, pero debo hacer de abogado del diablo. Nada de lo que hemos captado sirve como prueba. ¿Qué te esperabas? ¿Te crees que los fantasmas van a plantarse ante la cámara y enviarnos un saludo? Eso ayudaría. No, en serio. Me encantaría captar algo concluyente. Que demuestre la existencia de lo paranormal. Ya, pues ten cuidado con lo que deseas. ¿Y ahora qué? Bueno, lo seguimos documentando todo. ¿Qué? No podemos quedarnos, no podemos seguir documentando. Esa entidad no quiere tenernos aquí. No nos hará daño. Nunca he conocido ningún caso científicamente plausible de alguien que fuese herido por una de esas cosas. Tan solo puede asustarnos. Es como una montaña rusa. Claro que da miedo. Pero esa es la gracia. ¿Y no es una de las razones por las que hacemos esto? No me gustan las montañas rusas. ¿Hay alguien con nosotros? Si hay alguien con nosotros, ¿puedes darnos una señal? Repite conmigo. Repite conmigo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No lo... no lo notáis? ¿Qué ocurre? La... la temperatura ha bajado. ¡Qué frío! ¿No tenéis frío? No. Cada vez hace más frío. ¿No estás captando nada? No. Nada de nada. ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Qué ocurre, Jolie? No. No. No queremos hacerte daño. Solo queremos saber quién eres. Dios. ¿Veis eso? ¿El qué? Es una nube. Como una sombra. ¿Puedo beber un poco? Sí, claro. Siento lo mismo. Aquí dentro es... Hace... hace frío. Noto... tristeza. ¿Seguro que ese trasto funciona? Le he puesto una pila nueva esta mañana. Dios. Me cuesta... mucho respirar. Es como... una melancolía. Un peso en los pulmones. ¿Hay alguien aquí? Sí. Es muy raro. No... No sé cómo explicarlo, pero... La sensación se acaba en la entrada. Sí. Está claro que hay una línea aquí y después... se acaba. Hazlo otra vez. ¿Lo has grabado? Sí. ¡Hazlo otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dios. Esa cosa interactúa claramente con su entorno físico. Sin duda. Quiero llenar de niebla el pasillo. Para ver si logramos una imagen. Es casi la hora. No. Gracias por ver el video. 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 Vamos, coge mi mano. Escucha. Gracias por ver el video. Gracias. Me sorprende que puedas dormir. Me encanta el viento. Me parece muy relajante. No me refería a eso. Cuidado, que quema. Gracias. ¿Quieres una? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias. ¿Cuál es el coeficiente de restitución del cristal? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Qué? No, gracias. ¡Suscríbete! ¿A quién lo va a entrar? No. Esto es malo. Esto es malo. No, no te muevas. Lo siento. Cuidado. Tengo cristales en el pelo para varios días. ¿Qué tiene esta habitación que impide que entre? Ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Es hora de irnos. No me importa si el cliente se cree esto o no. Sea lo que sea, no nos quiere aquí. Sinceramente, me parece muy bien. Bien. Además, hemos grabado bastante, ¿no? ¿Scott? Sí, ya hay suficiente. ¿Entonces recogemos? Quiero intentar acabar con él. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quieres que haga una limpieza? No, lo haremos bien, científicamente. Con el desplazamiento del sonido. Olvídalo. Tenemos que largarnos de aquí, Scott. De clase de cazafantasmas somos. Si huimos al encontrarnos al primero. Esto es justo lo que queremos. La oportunidad de hacer lo que nadie ha hecho nunca. Para librarnos de él, hay que hacerlo correctamente. Lo haremos correctamente. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos, sé cómo hacerlo. La gente ha llevado esto a cabo durante siglos. Mi equipo está en tu coche. El mío también. De acuerdo. El mío también. El mío también. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Scott? 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 ¿Estás bien? Hay una habitación de aquí abajo. ¿Cómo dices? ¡Bajad! ¡No! Aquí esta carta. ¿Qué diablos es esto? Parecen arañazos. Está muerto del todo. Esto se ha vuelto loco. Aquí abajo hay algo más. Allí. Tengo... Tengo que salir de aquí. Raleigh. No puedo respirar. Tengo que salir de aquí. Venga, vámonos. Liam. La dejó morir ahí abajo. Ese hombre alto la... la dejó morir. Hola, soy Holly. Adelante. Es la habitación del fondo. ¿Esa de ahí, dice? Sí, esa es. Tras deshacernos de la entidad, Liam se fijó en una mancha fría en esa pared. Bajé y descubrí eso. Hay todo tipo de arañazos en la puerta, como si estuviese encerrada. Bueno, ¿qué pasa ahora? El cadáver no está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no está? Ha desaparecido. Entonces fue en el sótano donde creyeron ver a la mujer. Vimos a una mujer. ¿Ha venido alguien más aquí? Todos la vimos. Estaba momificada. ¿Y sentada en una silla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien, Holly? Holly. No, no. Cometimos un error. El espíritu. Nos deshicimos de él, pero quería protegernos. y por eso no nos quería aquí. ¿Cómo que protegernos? ¿Protegernos de qué? De ella. ¡Los! ¡Corre! ¡Colly! ¡Sacoro! ¡Sacorra! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Holly! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.